Se reportan cuatro personas fallecidas por un deslizamiento de tierra en el sector Sallausí, una de las parroquias ubicadas al noreste de la ciudad de Cuenca. Este hecho ocurrió alrededor de las 16 horas de este domingo 27 de marzo. El desastre natural se produjo debido a las intensas lluvias que se registraron en el sector. Por su parte, el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios y el presidente del gobierno parroquial, Martín Lucero, manifestaron que debido a las precipitaciones, los niveles de los afluentes del río Tomebamba aumentaron y esto provocó que las quebradas se desborden y arrastren todo a su paso. También se reportan 10 personas heridas, al menos 15 casas afectadas y cerca de 400 personas evacuadas por el desastre. En la zona hay cerca de 500 rescatistas de diferentes entidades y vehículos que apoyan en los trabajos de remoción de escombros. Para Radio La Original, informó Kenia Sellán.